Al parecer, los roles están cambiando, y se ha registrado un gran oleaje de americanos que van cruzando la frontera con México. Esta es la frontera más transitada del mundo, y se encuentra entre las ciudades de San Diego en Estados Unidos y Tijuana en México. Casi 200.000 personas cruzan cada día y más de 50 millones de personas cruzan dicha frontera cada año, generando miles de millones de dólares a estos dos países. Pues en dicha frontera, la gran mayoría de las migraciones permanentes eran por mexicanos y otros latinoamericanos huyendo hacia Estados Unidos para buscarse una mejor vida. Pero la situación en los últimos años ha cambiado. Por primera vez en la historia se está viendo un récord de estadounidenses huyendo a México a buscarse una mejor vida. Actualmente hay más de 1.5 millones de estadounidenses viviendo en México, algunos de manera legal y muchos otros de manera ilegal. Aquí la gran pregunta es, ¿quiénes son estos inmigrantes estadounidenses mudándose a México? Y, ¿por qué lo hacen? Exploremos esta nueva tendencia migratoria, y cómo dicha migración está afectando al pueblo mexicano. Probablemente muchos supondrían que dicha migración es buena y bienvenida, pues la realidad es diferente. Los efectos de dicha migración estadounidense está causando problemas económicos y sociales para las poblaciones mexicanas que los están recibiendo. Muchos mexicanos se quejan que los estadounidenses le están quitando oportunidades en sus ciudades. Veamos la otra cara de la inmigración. La historia migratoria entre Estados Unidos y México es una que se remonta de hace cientos de años. Como ustedes sabrán, el territorio mexicano se extiende hasta todo Texas, California, Nuevo México. Pero después de la guerra entre Estados Unidos y México en el año 1848, Estados Unidos se agarró de dichos estados dejando la frontera que existe actualmente. Desde ese entonces, el intercambio migratorio entre los dos países siempre ha existido. Muchos estadounidenses se iban a México a comprar tierras y a trabajarlas, mientras que otros iban a México a vender productos estadounidenses. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que se vio una ola gigante de migración desde México a los Estados Unidos. La gran mayoría de los mexicanos se iban a buscar una vida mejor en el país del norte, que prometía un sueño americano. Un sueño donde tú podías trabajar, ganar dinero y comprarte una casa y un auto. Hoy en día, se estima que hay casi 11 millones de inmigrantes nacidos en México, pero que residen en Estados Unidos. Y hay más de 37 millones de personas que tienen ascendencia mexicana en Estados Unidos. No obstante, la corriente migratoria está cambiando. California, antes era el símbolo del sueño americano, fue la cuna del motor económico que es Estados Unidos hoy. Aquí se fundaron empresas que cambiaron al mundo, como Hewlett Packard, Apple, Google, Tesla, Facebook, Disney, McDonald's, Walmart y muchas más. Pero ahora California se ha convertido en un estado fallido. Un estado donde se ve mucha gente sin hogar, gente que está viviendo en la pobreza y gente que tiene que pagar millones de dólares por un hogar en la ciudad más grande, como San Francisco y Los Ángeles. Absolutamente todo es más caro y esta es la raíz de todos los problemas. Solo para darte algunos ejemplos, la gasolina en California es de las más caras en todo el país, con casi un 50% más que la media. Luego, como les explicaba, las viviendas también son exageradamente caras en California. Un alquiler promedio de un apartamento con un dormitorio en San Francisco vale $3,230 dólares al mes. Y en Los Ángeles, un alquiler promedio del mismo apartamento del mismo tamaño es de $2,661 dólares. Mientras que el promedio por este mismo apartamento pequeño en Estados Unidos es de $980 dólares. Y cuando se trata de comprar un hogar en San Francisco, una casa promedio vale más de $1,6 millones de dólares. Mientras que una casa promedio en Estados Unidos vale $430,000 dólares. Con estos costos de vida tan altos, la idea del sueño americano se ha vuelto completamente inalcanzable. Como resultado, en el año 2021, más de 36.000 personas se mudaron de California a otros lugares. Lamentablemente, no son solo las personas, sino que también las empresas que son el motor del estado. También se están yendo. Aquí en esta imagen ustedes van a poder ver todas las empresas que ya se mudaron de California a otros estados. Muchos medios de comunicación están llamando a dicha migración como el gran éxodo de California. Muchos de estos californianos se fueron a estados como Texas, Arizona y Florida. Este es un problema muy grave porque muchas de esas personas son profesionales que pagan impuestos salariales al estado de California. Menos impuestos significa que el estado pierde una fuente de ingresos muy importante. Pero ahora hay una tendencia que no se ha visto antes. Muchos de estos californianos han decidido irse de Estados Unidos por completo y cruzan la frontera hacia México. Y todo esto es gracias a un cambio enorme que vio la sociedad durante la crisis sanitaria del 2020. La sociedad humana fue forzada a la digitalización. El gobierno nos forzó a quedarnos en casa. Y absolutamente todos los negocios en los países desarrollados se tuvieron que adaptar a la situación. Casi todas las empresas tenían como requisito que sus empleados trabajen desde casa. Como resultado, la idea de firmar documentos de manera digital, de tener reuniones digitales y de hacer todo desde casa revolucionó a la sociedad. Un número inmenso de estadounidenses tomaron esta oportunidad para mudarse de ciudades grandes a ciudades más pequeñas, más cerca de la naturaleza, con más espacio. Pero lo más importante era bajar el costo de vida. Es decir, la razón por que las viviendas en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco son tan caras, es gracias a la demanda. Aquí se concentra todo el comercio más importante del país y también los trabajos que pagan salarios altos. Por lo tanto, el cambiar de dichas viviendas fue subiendo, ajustándose a la demanda, pero ahora ya no se necesita estar físicamente cerca de algún trabajo, ya que todos trabajaban desde casa. Este fue un evento catalizador a la gran migración que vemos fuera de California. Como vimos anteriormente, la gente simplemente empezó a tomar decisiones importantes respecto a su costo de vida. Siendo el costo de vida tan alto en California, un nuevo destino para estas personas era México. Como te imaginarás, todo es muchísimo más barato en México que en Estados Unidos. Ahora esta es una práctica nueva, pues como les mencioné a comienzos de este video, la frontera entre San Diego y Tijuana es una de las más transitadas en el mundo. Aquí cada día se mueven miles de personas de México a Estados Unidos, y un gran porcentaje de personas que cruzan la frontera cada día, lo hacen para trabajar en Estados Unidos. Es decir, ellos viven en México, gozan de un costo de vida más bajo, y trabajan en California ganando un salario alto. Pero ahora que existe el trabajo desde casa, miles de estadounidenses se han ido a ciudades como Tijuana, ciudades en la costa del Pacífico, pero también otras más lejanas en la península de Yucatán. Por ejemplo, Mérida. Aquí los estadounidenses gozan de un costo de vida mucho más bajo, buena comida, menos tráfico, y un clima envidiable. Solo para darte un ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que el alquiler promedio en Los Ángeles era de 2.661 dólares al mes por un apartamento pequeño? Pues cruzando la frontera en Tijuana, este mismo apartamento te cuesta 600 dólares al mes. Es más, un apartamento grande de tres dormitorios en el centro de Tijuana te sale 1.150 dólares al mes, menos de la mitad del precio de un apartamento chico en Los Ángeles. Y si vamos a la ciudad paradisiaca en Mérida, el alquiler de un apartamento pequeño es de 400 dólares al mes, y de uno grande es de 700 dólares al mes, una verdadera fracción de lo que cuesta en California. Por lo tanto, esta es una situación perfecta. Ellos mantienen sus salarios altos estadounidenses, pero viven una vida barata y paradisiaca en México. Y aunque no lo creas, hay otro beneficio que tienen los estadounidenses en México. La medicina también es más barata. Para la gente vieja y jubilada, los tratamientos médicos y medicinas en Estados Unidos son las más caras del mundo. Mientras que en México todo esto les resulta muchísimo más barato. Ahora, cualquiera diría que esta migración estadounidense es buena para México, que los estadounidenses tienen mucho dinero para gastar en el país, crean trabajos y también no traen problemas. Pues lamentablemente, si les preguntas a muchos mexicanos locales, esto no es verdad. Hay mucha tendencia muy extraña que está pasando en el mundo entero, y es la gentrificación. La gentrificación se refiere a un proceso social donde una zona urbana o un barrio de recursos bajos se convierte en una zona atractiva para los ricos, lo cual hace subir los precios de viviendas y alquileres, espantando a los locales que no pueden costear esos aumentos constantes. Todo esto ocurre por la oferta y demanda. Y es básicamente cómo exiliar a los locales. Evidentemente existen crisis en esto, porque si un pueblo empieza a crecer, también lo hace su economía, y las personas que trabajan pueden ganar más. Pero no todo funciona igual en todos lados. Si te gustó esta información, compártela. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir. Hasta la próxima.